Es que la casa en la que veníamos viviendo se nos estaba cayendo y a muy pocos de nosotros nos estaba guareciendo, a muy pocos de nosotros nos protegía de la lluvia, del sol y que adentro de esa estructura vivía una clase política en su mayoría, toda generalización es aberrante, en su mayoría era corrupta y estaba enquistada en un poder que sentía muy seguro. Aquí la discusión de fondo es un poco más interesante que quién puede iniciar estas acciones, es si la Corte se encuentra legitimada para analizar una reforma constitucional en términos de fondo y de forma. En términos de fondo, y esto se ha venido discutiendo en nuestro sistema legal desde tiempos de la nacionalización de la banca por ahí de 1982, en la que Ramón Sánchez Medal, catedrático, litigante, comenzó un procedimiento para que se declarara inconstitucional una reforma constitucional y la Corte resolvió con absoluta claridad que la Corte no puede revisar la constitucionalidad, valga la redundancia, de una reforma constitucional porque ellos no son electos democráticamente. Ellos estarían actuando como poder constituyente cuando revisan una reforma constitucional y la propia Constitución, en su artículo 135, señala con claridad prístina que las reformas a la Constitución se realizan por el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores y las legislaturas estatales. Algo similar nos ha venido sucediendo desde 2001. Irvanesa Romero, agradeciéndote muchísimo que estés aquí como siempre, ¿cómo lo defines tú? ¿Cómo lo calificarías? Sí, si tuve que pensar en palabras diría que es experimental, que es innovador y que esta palabra que utilizaría Andrés Manuel López Obrador, que es transformador. Pero fíjate qué fuerte, experimental. Eso suena muy rudo, ¿eh? Experimental, pues sí, ¿y se puede experimentar con la República? O podemos quedarnos con la casa que se nos cae a pedazos. ¿Y por qué no hacemos una casa que esté bien y a gusto de un consenso mayor? Claro, la cosa es que nadie en muchos años presentó nuevos planos ni ideas de materiales nuevos. Entonces parece que lo que no nos gusta es el arquitecto o el quien hizo los planos o quien los va a llevar a cabo, pero no se había presentado un plan. Estoy de acuerdo, a ver, de que se... estoy de acuerdo que... yo lo he dicho por acá, si algún mérito tiene esta reforma impulsada por... Amigos, un gusto saludarlos desde su canal, Legión Política. Al parecer, no le agradó el argumento por parte de la abogada Vanessa Romero a la periodista Carmi Aristegui. Definitivamente, le resalta que en base a la resolución, a la aprobación de la reforma al Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene legitimidad para revisar la constitucionalidad de la reforma judicial. Esto dice tajantemente que como el 33% de la Cámara de Diputados o de Senadores, la Corte ha sostenido en varios criterios previos que las reformas constitucionales son mandatos inmunis a cualquier tipo de control judicial. Le estuve escarbando mucho, Carmi Aristegui. Escuchemos al detalle de este importante... La opinión pública, no sin razón, ha levantado la mano y nos ha dicho, oigan, está pasando algo importante en el país, pero de pronto entre tanta terminología, entre tanto pánico, se nos olvida entender lo que está pasando. Quisiera yo aportar una analogía que me parece fresca, que me parece que arroja claridad sobre lo que nos está pasando, y pienso en la construcción de una casa, porque al final del día estamos en eso, en la construcción de un nuevo Poder Judicial, uno de nuestros tres poderes de la Unión. Y lo pienso así, los planos de construcción de la casa son innovadores, nunca los hemos visto antes, vaya, salvo en experimentos aislados, en Bolivia con muy malos resultados, en Estados de los Estados Unidos, y por tanto creo que ni yo ni ningún otro jurista responsable podría aventurarse a decir que esto nos va a funcionar. Lo que sí puedo decir de cierto es que la casa en la que veníamos viviendo se nos estaba cayendo, y a muy pocos de nosotros nos estaba guareciendo, a muy pocos de nosotros nos protegía de la lluvia, del sol, y que adentro de esa estructura vivía una clase política, en su mayoría, porque toda generalización es aberrante, en su mayoría, era corrupta y estaba enquistada en un poder que sentían los ladrillos. Hay otros 35 millones de votantes a los que se les prometió el paquete, se les prometió la casa tal como se está construyendo. Y ahora, para dar un poco de optimismo, de esperanza, que es en donde yo lo encuentro, siguiendo con la analogía de la casa, Carmen, me quiero referir al arquitecto de la obra. Ese es el que a mí me aporta un poco de paz. En términos de los artículos transitorios de la reforma... ...que tiene que ver con el anuncio que hace el PAN, no sé si alguien más va a buscar la manera de impugnar la reforma ante la Corte. ¿Quiénes serían los entes? Tendría que haber una minoría suficiente del Congreso, me imagino que igual que la otra 43 votos, supongo, que en este caso ya no los tienen, o no sabemos si se puede construir de otra manera, pero 43 votos supongo que se requieren para que desde el Congreso se pudiera pedir algún tipo de acción desde la Corte, como ha ocurrido en otros momentos. Recordamos casos estelares como la ley Televisa, por ejemplo, que se tumbó gracias a que desde el Congreso mismo se impugnó una legislación tan abusiva como aquella. Pero bueno, tiempo después tenemos otros casos. Y en este momento te pregunto, abogada, ¿qué circunstancia tendría que darse, quiénes son los entes acreditados o con la condición legal para poder impugnar lo que ha sido aprobado y lo que va a promulgar el presidente y publicar en el Diario Oficial de la Federación en cualquier momento, muy probablemente, para dar el rito a independencia? ¿Quién lo dijera? Dime tú, ¿qué elementos legales estar aquí en cuenta? Quienes podrían, quienes se encuentran legitimados para iniciar una acción de inconstitucionalidad en términos llanos legales es el 33% de la Cámara de Diputados o 33% de la Cámara de Senadores, que eso en Cámara de Senadores, considerando que son 128, da 42.24. Entonces, aplicando la misma regla que le aplicábamos a Morena para obtener su mayoría calificada, serían efectivamente 43 senadores. Pero hay otros sujetos legitimados para iniciar ese tipo de acciones. Por ejemplo, el 22% de los integrantes de las legislaturas de los estados o los partidos políticos con registro nacional o estatal. Aquí la discusión de fondo es un poco más interesante que quién puede iniciar estas acciones. Es si la Corte se encuentra legitimada para analizar una reforma constitucional en términos de fondo y de forma. En términos de fondo, y esto se ha venido discutiendo en nuestro sistema legal desde tiempos de la nacionalización de la banca por ahí de 1982, en la que Ramón Sánchez Medal, catedrático, litigante, comenzó un procedimiento para que se declarara inconstitucional una reforma constitucional. Y la Corte resolvió con absoluta claridad que la Corte no puede revisar la constitucionalidad, valga la redundancia, de una reforma constitucional porque ellos no son electos democráticamente. Ellos estarían actuando como poder constituyente cuando revisan una reforma constitucional. Y la propia Constitución, en su artículo 135, señala con claridad prístina que las reformas a la Constitución se realizan por el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y las legislaturas estatales. Entonces, algo similar nos ha venido sucediendo desde 2001 respecto a la revisión de la forma, porque he estado escuchando también en medios que se señala que se va a impugnar no propiamente la reforma constitucional, sino la forma a través de la cual se llegó por la rapidez con la cual los Estados están acordando darle el sí. Por la rapidez y también por... Dame un segundo. Ya resuelto. Te tengo un segundo, perdón que te interrumpa. Ahorita sí quieres terminar la idea, pero perdón que te interrumpa. Es que efectivamente se puede impugnar el tema de la rapidez, la velocidad del rayo con la que se está aprobando el asunto, pero también se puso en duda, por ejemplo, el quórum. ¿Te acuerdas que MC, particularmente MC, Ivonne Ortega, planteó que no se había mantenido legalmente el quórum, porque estaban en serie alterna, y entonces existe también este señalamiento de que habrían estado algunas personas que no eran diputados en esa fase del proceso, y que el quórum legal se cuestiona también ahí. Entonces tiene que ver con la rapidez, tiene que ver con el quórum, con algunas otras cuestiones que podrían alegar los que impugnen ante la Suprema Corte. Esa es un poco la panorámica, ¿no? Claro, uno puede encontrar tantas fallas procedimentales como requisitos de forma existen en el procedimiento reformador de la Constitución. Lo de las suspensiones, bueno, también un tema, ¿no? Las suspensiones de varios jueces, que también será un tema para ver qué tipo de efecto tiene. Correcto, todos esos elementos seguramente serán expuestos en la mesa por parte de la oposición para este análisis, pero independientemente de que sea uno, sea antes y sean fundados o no, en nuestra opinión, lo cierto es que la Corte ya ha dicho en varios criterios previos que ellos no se pueden meter con reformas constitucionales ni por la forma ni por el fondo. Ellos han emitido criterios en donde señalan que las reformas constitucionales son, y lo cito, son mandatos inmunes a cualquier tipo de control judicial. Irvanesa Romero, agradeciéndote muchísimo que estés aquí como siempre, ¿cómo lo defines tú? ¿Cómo lo calificarías? Sí, si tuve que pensar en palabras diría que es experimental, que es innovador, y que esta palabra que utilizaría Andrés Manuel López Obrador, que es transformador. Pero fíjate qué fuerte, experimental. Eso suena muy rudo, ¿eh? Experimental, pues sí, y se puede experimentar con la República. O podemos quedarnos con la casa que se nos cae a pedazos. ¿Y por qué no hacemos una casa que esté bien y a gusto de un consenso mayor? Claro, la cosa es que nadie en muchos años presentó nuevos planos ni ideas de materiales nuevos, entonces parece que lo que no nos gusta es el arquitecto o el... quien hizo los planos o quien los va a llevar a cabo, pero no se había presentado un plan. Estoy de acuerdo, a ver, de que se... Estoy de acuerdo que... Yo lo he dicho por acá, si algún mérito tiene esta reforma impulsada por López Obrador es este que se ha discutido y se está discutiendo ampliamente de algo que sin la menor duda se tiene que corregir. Ahí está, amigos. Efectivamente, esta reforma va a corregir muchos, pero muchas anomalías, mucha corrupción dentro de la... del Poder Judicial les importa también señalar que quieren impugnar por todos los medios ya vean cómo estaba sacando Carmen Aristegui de qué manera pudiera la oposición hasta los mismos ministros quieren impugnar algo que constitucionalmente no les da el poder, no les da la facultad y caería en una inconstitucionalidad porque en base a varios criterios las reformas constitucionales son mandatos inmunes a cualquier tipo de control judicial por lo mismo son reformas que fueron posicionadas desde el régimen del poder legislativo y ejecutivo y ahí no aplica el poder judicial. Bueno, amigos y amigas interesante esta información la verdad que trae mucho trasfondo estos conceptos jurídicos técnicos que manejan los abogados intentamos darle la claridad y el mensaje más transparente de una manera en que entiendan en resumen es que existen periodistas que todavía no se les olvida que esto es una transformación y esto es el principio ya consolidado en base a lo que el pueblo y los mexicanos deseamos se lleva a cabo de una manera de una manera legal y sobre todo de una manera justa Bueno, amigos y amigas ahí está la información compártanla gracias por su poder a su like sigan disfrutados un día jueves ya es nochecita y yo soy Francis agradezco que me apoyen suscribanse a su canal Legión Política nos vemos en una próxima emisión adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video